Con el propósito de cumplir a cabalidad su lema, reproducido una y otra vez en campaña electoral, concertación sin corrupción, la gestión regional encabezada por el presidente Humberto Acuña Peralta, en un plazo de 15 días se entregaría el modelo para la creación de la oficina anticorrupción, así lo dio a conocer Juan Pablo Orna Santa Cruz, vicepresidente regional. Ante el presidente debo presentar dentro de aproximadamente unos 15 días la estructura y el plan que se refiere a instalar la oficina de lucha contra la corrupción, que primero va a empezar por etapas, es un adelanto, y digo un adelanto porque ya lo hemos visto en un borrador este plan y nosotros hemos dicho hay que enseñar tres etapas, una primera etapa en donde el gobierno regional debe demostrar, si quiere tener autoridad tiene que demostrar justamente que nosotros también estamos haciendo la lucha contra la corrupción y que este modelo puede servir también para los municipios, la segunda etapa viene entonces con el ejemplo, con el ejemplo hacia los municipios y la tercera etapa viene a ser con otras instancias, para eso tenemos que tener un amplio nivel de colaboración, el periodismo es un gran aliado. Esta oficina pregonará con el ejemplo y no consentirá ningún caso irregular. La persona que está involucrada en corrupción van a ver sanciones muy drásticas, así sea un funcionario, así sea un funcionario, lo hemos dicho, se tiene que predicar con el ejemplo, imagínense si un día encuentran a la alta dirección al presidente, al vicepresidente involucrado en esto, entonces nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, y el ejemplo nos lleva a aplicar este plan y todos vamos a ser objeto, todos sin excepción, todos. Acto corrupto no será consentido, Horna Santa Cruz señala que esta oficina en primera instancia fiscalizará la Dirección Regional de Educación. Por ejemplo, si existe un caso de corrupción en educación, no pueden venir corruptos a ser depositados en las oficinas de las UGELES o en las oficinas de la DRE, ellos van a tener, vamos a hacer prevalecer la equidistancia, ¿qué significa? Llevarlos más lejos todavía de la corrupción en la que están trabajando, porque no pueden ser premiados, deben ser sancionados y castigados para que no haya este hecho de reincidencia. Una vez que la oficina anticorrupción sea instalada, se coordinará con los órganos correspondientes para un mejor funcionamiento. Va a tener toda la sanción que merezca, todo el peso de la ley. Para ello vamos a coordinar en su momento y en su oportunidad con los fiscales anticorrupción, de igual manera con cualquier otra instancia que implique tener capacidad sancionadora. Se espera que con su instalación, las irregularidades denunciadas gestión tras gestión cesen.